Realizaron las dos vueltas de reconocimiento entonces al Circuito Parque. Recordamos, vamos con algunos avisos de la gente, la empresa que hace posible esta competencia. Cárdenas del Magrito, Corte de Cerro para elaboración de Fiambres, establecimiento oficial número 5080, Urquiza 1720, de todas horas para todo el país. Grupo Criolani, representante oficial KCJCB, Michelin, Mainero y Crucianelli. Más de 55 años de trayectoria, Grupo Criolani, en Totora, Marco Juárez, Venado Suerto, Victoria y Rosario. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Totora. También en San Genaro y Colonia Medici, cereales, insumos combustibles, lubricientos, hierroquímicos. ¡Rojo! ¡Ay, ay, 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 ay! Se quedó parado el Santa Martí, que lamentablemente Mateo de María, que tenía la mejor posición de partida. Se quedó paradito. No vio ahí en la largada una pequeña desconcentración del piloto Catamarquino, que salió a la punta. Bueno, seguramente se va a ir para adelante a recuperar. Lo que sí vemos que primero creo que viene la dama, ¿no? Gala Bisani, aparentemente, si no me equivoco, venía a la punta a ver. Sí, señor. Sí, señor. Gala Bisani, tomando la punta. Es míralo, tomando la punta. La dama, por ahora, mantiene una gran ventaja ahora sobre la segunda ubicación, que es Milo Schoenfer, Lorenzo Tiberi. Y el tercero, cuarto, quedó Mateo de María y David Eyer. Es ahora el que pasó por la quinta ubicación. Leandro Bruno, por la ubicación número seis. Bueno, muy bien, entonces había una moto que había quedado detenida aquí en la recta principal, pero está allá en carrera. Aquí está. Una vueltita más en torte. Vamos a ver. Lorenzo Tiberi, que la va a ir a buscar. Gala Bisani, Gala de Ibizani, que se defiende. Tiberi, que lo va a buscar. Gala, que se defiende. Lore, que la va a ir a buscar. Recta puesta para todos los protagonistas. Aguanta, aguanta. La dama de la mini moto, a pie firme en la punta de la carrera. Así es, cuando le quiere achicar ahora Lorenzo Tiberi. Ahí está el mano a mano entre la dama y Lorenzo Tiberi. Va Tiberi para adentro. Cambia, cambia, cambia. No, no, no. Gala Bisani le cierra las puertas en la cara prácticamente. Ahora agarra la recta opuesta. Toma una pequeña ventaja. Primero Gala Bisani, segundo Lorenzo Tiberi. Milo Schoenfer. Toma una pequeña ventaja, la ventaja, la ventaja, los dos mejores en esta serie de la categoría Minimoto. Muy bien, cuando Debebir intenta. Solera de correr, entramos en las dos. Última vuelta de carrera entonces. Gala, Gala Bisani, el Lorenzo Tiberi que va a ir a buscarla una vez más. En la recta opuesta no entró bien en la vuelta anterior. Por eso que derrapó un poquito. Por eso que Gala volvió a hacer una pequeña diferencia. Vamos a ver, están en la recta opuesta. Van a ingresar a la recta principal. Al Gala, al Lorenzo y al resto le muestran un cartel que dice... Última vuelta de carrera. Se defiende Gala Bisani. El Lorenz Tiberi que va todo por afuera intentando manotearle la punta. Vamos a ver, le falta respeto al caballero. La dama va por afuera. Se defiende la dama, pero no. No, 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 no. Reina principal comienza a desplegarse. La bandera es crezada. Tiberi por adentro, Gala por afuera. ¡Ganó! ¡Ganó Gala Bisani, el segundo porcial de la categoría Minimoto! Así es, ganó la dama, Gala Bisani. Lorenzo Tiberi fue segundo, tercero, Milos Chompe. El cuarto, Mateo de María, David Eyer. Ahí lo vemos pasando ahora por el control, Leandro Bruno. No pasó por el control, los cinco que pasaron cerrando David Eyer. Recordemos, la ganadora, Gala Bisani, se llevó el triunfo en la segunda del Minimoto.